Querida Soledad, gracias. No es suficiente para expresar lo que sentimos. Estas palabras son mezcla de tristeza y de felicidad y cariño, pues tenemos que decirle adiós a nuestra querida colega después de 40 años en distintos departamentos del municipio. Su ciclo ya concluyó, para empezar otro que se ganó con mucho esmero y dedicación. Solo nos queda desearle muchos éxitos en su nueva vida y que Dios la siga bendiciendo infinitamente en cada paso que dé. Muchas gracias por todo lo entregado. Adiós Soledad. Estimada María Soledad Julia, hoy te acoges a retiro después de 40 años de tu servicio público. Te quiero desear que te vaya muy bien en esta nueva etapa, que el único propósito que tienes es ser feliz, disfrutar la vida, como siempre lo hiciste con tu espíritu juvenil. Te quiero dar las gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la oficina de parte. Fuiste siempre muy comprometida en tu trabajo. Te deseo que te vaya muy bien, que tengas mucha salud y lo pases súper bien. Te lo deseo todo corazón, tu colega Juanita Beatriz. Nos vemos. ¡Chao! Hola, quiero hablar de mi tía María Soledad la resumida, mi tía Sole, quien desde que tengo memoria trabajó en la municipalidad de Melipilla. Desde pequeño me recuerdo acompañándola al trabajo los sábados a pasar decretos antes de que se reconstruyera la municipalidad, cuando todo se hacía a mano y había unas bodegas viejas. Como soy el mayor de sus sobrinos siempre andaba colgado de ella, por lo tanto hay un montón de gente que pensaba que yo era su hijo y hay gente que todavía lo piensa. Mi tía ha sido testigo del paso de muchas y diversas administraciones. Ha visto llegar un montón de personas que se han ido integrando a la administración. Siempre ha sido responsable con las actividades que le ha tocado hacer. De hecho, es una de las cosas que más admiro de ella, esa capacidad de hacer que funcione la oficina de partes tantos años. Me pregunto, de hecho, ¿quién va a llenar ese espacio? Porque a pesar de los años no hay nadie como ella. Así que tía, aprovecho de decirle que la quiero, que la admiro mucho. Yo no sería quien soy y si no fuera por usted, se lo he contado, se lo he dicho. Así que puede contar con nosotros, conmigo y con mi familia, siempre. Eso, la quiero mucho.